Este podcast llega gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe Y también gracias a Universidad Católica, número 1 en Perú y 12 en Latinoamérica, según el ranking mundial QS 2023. ¿El papel de víctima aguanta todo? Sudaca, Perú. Buen periodismo. Castillo y su entorno de adulones cometerían el más grave error de sus vidas si acaso creyesen que la subida en la aprobación presidencial que las encuestas muestran es signo de que la gente está percibiendo entre la bruma de los medios cizañeros las bondades del buen gobierno que están desplegando. El régimen está llevando al Estado a ser una ruina. No hay una sola política pública que pueda decirse que ha mejorado en este último año. No hay una sola institución cuyos estándares de calidad hayan ido para mejor en los últimos 12 meses. Todo es mediocridad e ineptitud y especialmente corrupción por doquier. Le ha servido a Castillo la mezcla de populismo y victimización, fórmula eficaz para mejorar en las encuestas y la mediocridad de la oposición. Pero su sustento es frágil y presto a derrumbarse ante la menor adversidad que rompa las burbujas sobre las que se sostiene. El menor error. Atrévanse, por ejemplo, a expulsar al coronel Jarabe y Colchado de la policía. O la sumatoria de evidencias cada vez más claras de que la corrupción se ha organizado alrededor del presidente y con él como figura cómplice. Y no bastará el rostro inocente de la hija cuñada para causar solidaridad inmediata de un sector de la población. No hay duda de la eficacia de la dualidad, populismo y victimización. El taimado Vizcarra la empleó con gran éxito. Pero la contundencia de la realidad, la inapelabilidad de lo concreto, hará que poco a poco se abra paso la verdad. Y la gente que, ilusamente, aún puede querer conservar expectativas en este régimen, las termine de descartar por completo y a la postre ojalá pueda saltar hacia un activismo militante de oposición. No llega aún a los niveles destructivos del Velascato o del primer Arán García, pero Castillo, al paso que va, puede entregarnos un país llano para el desmán aventurero, ser el preámbulo de la desgracia mayúscula de un país que, a pesar de la incompletud y medianía de las medidas tomadas en los últimos 30 años, logró avances que nunca antes en su historia republicana había logrado. No hay nadie más iracundo que un decepcionado, y peor aún, alguien doblemente decepcionado, como no serán aquellos que en los últimos dos meses le han vuelto a entregar su confianza a un presidente mediocre, torpe, sin visión del país, y probablemente, según indicios que se acumulan, muy corrupto. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe. Y también gracias a Universidad Católica, número 1 en Perú y 12 en Latinoamérica, según el ranking mundial QS 2023.